Hola gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al SBC de Mateo Napolitano, Rock to the Final, Rock to the Knockdown, se llama ahora, alto, medio, nivel de ataque 4-4, bien por ahí, en banda derecha, la verdad para banda el ritmo no es el mejor, el más destacado, pero está bien 88 este año, tiro, encontramos un tiro regular, sobre todo bastante balanceado, eso me gusta, hablando de un extremo, medio, sobre todo medio derecho, pase bastante balanceado también, muy bien por ahí, es una carta yo la veo bastante balanceada, el dribbling, buena agilidad, buen balance que este año es importante, así que por ahí me gusta la carta, es también 82, no es la mejor estamina del mundo, pero yo creo que este puede aguantar todo un partido sin estarlo exigiendo al máximo, cabeceo bastante mal, la verdad es que muy poco cabeceo y tampoco es una carta hiper alta para eso, en cuanto a rasgos del jugador, tiene tiro fino, tirador largo y driblador técnico, y pues vamos ahora a comenzar con el SBC, a la carta se los digo desde un inicio, cuesta 62.000 monedas en Xbox, 57.000 en Play, empezamos con la primera plantilla, esta primera plantilla vale 18.300 monedas en Xbox, 19.100 en Play, esta plantilla les quiero comentar que no requiere lealtad ni química, bueno, química pues si requiere, no, pero no requiere lealtad ni cambios de posición para lograr la química, así que así va a ser en las dos plantillas, empezamos con Aitor en portería, 700 monedas en ambas consolas, lateral derecho va a ser una carta if, en este caso va a ser Suárez, Suárez vamos a buscarlo por aquí, Suárez con Z, es Denis Suárez el de media, Matías Suárez o Denis Suárez, esa es una buena pregunta, Damián Suárez creo que es, ah Damián Suárez, aquí está, en su carta if de 84, este jugador vale 13.000 monedas, 12.000 monedas, perdonen en Play y 10.500 en Xbox, vamos ahora a los centrales, el primero es Lenglet, que vale 950 monedas en ambas consolas, este Cremón Lenglet, luego el siguiente que lo acompañaría a Lenglet sería Pau Torres, vamos a buscarlo de una vez, Pau Torres, 900 monedas en ambas consolas, este Pau Torres, Pau Torres media 82, luego en la lateral por izquierda, ojalá no se escuchen los perros en HD que siempre cuando voy a grabar empiezan a ladrar, siempre, siempre, esto es brutal, es Marcelo lateral por izquierda, vale 700 monedas, está descarte Marcelo, ahora vamos al MC por derecha, MC por derecha es el señor Isco, Isco, vamos a buscarlo, Isco media 82, 750 monedas en Xbox, 850 en Play, el MC de central va a ser Asier Izzarramendi, Izzarramendi media 79, vamos a buscarlo por aquí, vale 500 en Xbox, 650 en Play, el medio centro por izquierda va a ser Pozuelo, media 80, este Pozuelo tiene un precio de 700 monedas en Xbox, 550 en Play, y vamos a la tripleta de atacantes, el primero sería Asensio que vale 950 monedas en ambas consolas, aquí está Asensio, media 83, el delantero central va a ser uno de la Real Sociedad, Isaac, Isaac tiene un precio de 750 monedas en ambas consolas, prácticamente es descarte, Alexander Isaac, media 82, uy, quité aquí Asensio, ahorita lo volvemos a poner, no se preocupen, vamos a poner Asensio para que vean que si da toda la valoración, es importante eso, y pues por banda izquierda les voy comentando, va a ser el Chucky Lozano, Lozano tiene un precio de 850 monedas en Xbox y 950 en Play, este Irving Lozano para cumplir el requerimiento de un jugador del Napoli, y pues con esto como ven da la valoración y la química, así que ya tenemos completada esta parte del SBC, vamos a la siguiente plantilla, solo son dos plantillas, bastante sencillo de hacer, esta plantilla es la más cara, vale 42.900 en Xbox, 38.150 en Play, vamos a comenzar en portería con Salvatore Sirigu, Sirigu vale, es media 82, y vale, vale, no se que fue eso, ojito al sonido HD, 850 monedas en Xbox, 750 en Play, lateral por derecha una carta que a mi me pareció bastante interesante cuando la vi, es Traore, Traore el de media 79, en su carta de 84, que vale 34.800 en Xbox, 31.500 en Play, aquí prácticamente en esta carta es donde se va todo el precio del SBC, así que si ustedes tienen algún Rock to the Knockdown intransferible que sea más de 1.084, lo pueden colocar por ahí, y les baja brutalmente el precio, y les quedaría la carta por un precio total de unas 30.000 monedas, lo cual si es mucha la diferencia, Sebastián Coates, 850 en Xbox, 900 en Play, vamos al otro central que sería Acervi, Acervi media 83, vale 1.100 en Xbox, 1.900 en Play, este Acervi, lateral por izquierda va a ser AnteRevich, vamos a buscar a AnteRevich, media 82, este AnteRevich vale 750 monedas en ambas consolas, vamos a ir al medio por derecha, aquí va a ser Pepe, Simone Pepe, media 82, vale 700 monedas en ambas consolas, este Pepe no es, es el otro Pepe, de media 81, es uno menos de media, Pepe, vamos a buscar a Pepe, Nicolá Pepe, este Pepe, media 81, lo acompaño a otro jugador Premier en la media cancha, va a ser Hojbjer, Hojbjer vale 950 monedas en Xbox, 1.000 monedas en Play, este Hojbjer, media 83, bastante baratas están las medias ahorita, yo creo que ya por todo el FIFA, la verdad es que no creo que suban, bueno, tal vez más adelante, pero lo veo difícil, Eriksen va a ser el siguiente, Eriksen vale 750 monedas en ambas consolas, medio por izquierda va a ser un jugador, sería Robin Gossens, Robin Gossens, aquí está media 83, tiene un precio de 950 monedas en Xbox, 1.000 en Play, vamos a los delanteros, va a ser Raúl Alonso Jiménez el primero, vamos a buscarlo por aquí, Raúl Alonso Jiménez, media 83, delantero por derecha, 1.000 monedas en Xbox, 900 en Play, y el otro va a ser Dubán Zapata, que completa la plantilla, Dubán Zapata, media 83, tiene un precio de 1.000 monedas en Xbox, 950 en Play, y con esto completaremos el SBC gente, así que déjenme su like, comenten si siempre estoy teniendo más videos, no olviden seguirme en Twitter, Twitch e Instagram que está en la descripción, y si me preguntan si este SBC vale la pena, yo diría que no, porque tienen al Chucky Lozano If para esa banda derecha, y está bastante chetado, está muy barata la carta y es transferible, no creo que, bueno, el Napoli puede subir de valoración esta carta de Politano, pero de momento, así como está, no me parece que valga la pena, si ustedes piensan que el Napoli puede llegar lejos en Europa League, diría que sí, pero bueno gente, así que está el video de hoy,